¡Hey Watapex gente! ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo obtener la ropa de bebé. Para obtenerla necesitamos crearnos una Majin femenina, ponerle un bikini e irnos con Majin Buu hasta que él quiera co... Ya en serio gente, debemos ir a la casa de Majin Buu y darle de comer hasta que se llene su barra de hambre. Y así estarán a ser un Majin chiquito. Hay tres tipos de Majin, pero el que nos importa es el amarillo. Si Majin Buu no hace nacer un amarillo, podemos transformar uno rosa o azul en amarillo. Para hacerlo debemos darle de comer tres veces. Luego de esto nos aparecerá la opción de defenderse o calmarse. Le damos en defenderse y así se transformará en uno de otro color. Esto pasará siempre que le hayamos dado de comer tres veces, por lo que si ya lo tiene en amarillo, una vez que les vuelva a marcar la opción, le damos en calmarse para que siga amarillo y podamos conseguir el traje. Ahora bien, lo único que debemos hacer es ser perseverantes. Debemos conseguir cuantos Majins amarillos podamos y debemos alimentar a los mismos repetidas veces. Estos siempre nos traerán trajes aleatorios, pero irán siendo mejores conforme los vayamos alimentando. El traje de Baby es de los más raros, sin embargo, tarde o temprano nos lo va a dar. Peñado que una vez que alimentemos a los Majins, estos se van de la casa a buscar algo para nosotros y se demorarán en regresar. Aún si quitan y ponen el juego, estos regresarán bastante lento. Sin embargo, ustedes pueden jugar, hacer misiones secundarias o avanzar en la historia y en cuanto regresen al lobby les aparecerá la leyenda de que los Majins han regresado para que vayan a recibir su recompensa. Un tutorial muy fácil pero con un crecimiento bastante largo. Sin más, espero les haya servido. Soy Rascali y nos vemos a la próxima.